¡Uy! Así puso morado. ¡Barnie! ¡Ah! ¡Es Barney! ¡Qué razón decía que se me hacía conocido este dinosaurio! ¡Barnie! ¡Oh! ¡Bien aplicado! ¡Bien aplicado! ¡Pero el poder se lo hubieras atinado ahí! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo Wembley de la vieja escuela. Y el día de hoy vamos a jugar este bonito título que se llama Prehistoric Ice... Ice Lave 2. ¿Cómo estás, Omega? ¡Muy bien! Y al 100 y subiendo. ¿Al 100 y subiendo? ¿Al 100 y subiendo? ¡No, hombre! ¡Pues entonces vienes con todo! ¡Sí! ¡Vienes con todo, Omega! Bueno, el día de hoy vamos a jugar este... ¡Me tocó la muchacha! ¿Qué pasa? Bueno, quiero a la rubia. Agarramos a la rubia. ¿Por qué? Porque a la siempre en las películas matan a las rubias. ¡Como se va a dar que guiña! ¡Está bueno! Vamos a comenzar este título porque en serio que de los juegos de maquinitas así les decimos en México a los juegos de video que ponían en las tiendas y afuera de los negocios así les decíamos, maquinitas ¡Era de mis favoritos! ¡Era de mis favoritos este juego porque te hacía gastar dinero a más no poder! ¡Eso era lo divertido, sí! ¡Eso era lo divertido! ¡Te hacía gastar dinero sin... sin... ¡Monito! ¡No! ¡No lo pescaste tú! ¡Salvamos al monito! ¡Vientos! Esto pinta... ¡Oye, mira! ¡Ya tengo balitas como las tuyas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Este juego está bastante bonito! ¡Está bastante bonito! ¡Y aprovechando también! ¿Por qué no que están de moda los dinosaurios? ¡Ah! ¡Ya me explotaron ahí! ¿Qué pasó? ¡Me explotaron ahí a medio camino! Bueno, vamos a seguir adelante ¡Yo no me rindo! ¡Yo no me doy por vencido! ¡Porque no me doy por vencido! ¡Porque no me doy por vencido! ¡Para que me arriesgo! ¡Si ya se lo cargo la huesuda! ¡Adiós, mono! ¡Me saludas a tu abuelita! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante! ¡Se me antoja el mundo serial! ¡Defend the people! ¡Tenemos que defender a las... a las personitas! ¡Tenemos que defender a las personitas que van a salir aquí! ¡Se me antoja un serial! ¡Defende a la gente! ¡Defende a la gente, amiga! ¡Eso! ¡Bien defendidos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Bien! ¡Mis cosas! ¡No te las robes! ¡Ya son mías! ¡Ahora me pertenece! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira cuánto poder tengo! ¡No puede! ¡Oh! ¡Déjalos! ¡Déjalos! ¡Uy! ¡Se va a llevar a esos dos! ¡Listo! ¡Ya, ya! ¡No pareciste! ¡Mira! ¡Qué pasajero! ¡Mira! ¡Ya tienes ahí cosas! ¡Uy! ¿Ya viste cuántas ganas lanzó? Y lanzó... Y lanzó misiles también hacia... ¡Ah! ¡Tú también lanzó misiles hacia abajo! ¡Uy! ¡Vientos! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Lástima que cuando se hizo este juego! ¡No existía la tecnología de los misiles Apache y todo eso! ¡Vos dijiste, tío! Y hace falta así que le hayan puesto... Si estás viendo que la ciudad está infestada de dinosaurios Y que se van a cargar a la pregada a todos los humanos Pues le lanzas una bomba nuclear o algo y ya... ¡Paz! ¡Adiós! Los erradicas para así que... O sea, que fue el asunto Así de sencillo Que se va a morir la gente de la ciudad... Niño, niño... O sea, hay sacrificios que... Serán conocidos como patriotas que defendieron a la humanidad ¡Mira, tío! ¡Tú eres nivel 4! Y yo ya estoy al máximo Así que ahorita que salga un incrementador de poder O como se llame... ¡No, no! Juan... ¿No lo salvaste? ¿Está en el agua? ¿Sálvame, salve? Ahí está... ¡Ya salve a los monos! ¡Llevo una tripota de gente aquí! ¡Mira, mira! ¡Fíjate, fíjate! ¡Mira! ¡Uh! ¡Dinosaurito! ¡Cómetelos! ¡Salvos! ¡Vientos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, Omega! No, de hecho, creo que cuando llevas monitos para salvar... ¡Desaparecen los monos! ¡Uh! ¡Hagan los monos! ¡Los 4! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me mató? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, Omega? Bueno, está bien. A cualquiera le pasa. A mí también me pasa. Desde el inicio me pasó. ¿Qué te digo? ¿Para qué hablas desde el inicio? Pero bueno, por el lado amable, lanzo misiles así de mal. Y tenemos el mismo tipo de balas, ¿ya viste? Me hubieras agarrado de las azules y ahora tengo de estas. ¿Por qué me copias, amigo? Pero tengo misiles así de mal. Bueno, ahorita, al tiro con este porque va a soltar sus poderes esos que son casi imposibles de esquivar. Esos, esos meros. Esos, menos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, Omega! ¡Sin temor a alguien! ¡Sin temor! ¡Sin temor a la muerte! ¿Ya? ¿Que no? Me falta. Me falta algo para lanzar. Algo va a lanzar, Omega. No estoy a asustarte, pero algo va a lanzar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oye! ¿Te dio el poder y no te pasó nada? ¡Ja, ja, ja! Soy inmortal. ¡Sii! Y salvamos. ¡Salvamos a cinco personas! ¡Válgame el cielo! ¡Nunca había salvado gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, Omega! ¡Me van a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Sí, porque tú me tienes que ir con las espaldas, Omega. ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Qué no somos equipo? ¿Qué no somos equipo? ¿Qué no somos equipo? ¿Y qué no estábamos hablando acá, chevere? ¡Ja, ja! Ya tengo balas de las esquinas. ¡Esas son las chidas! Mira, yo ataco con ráfagas, tú atacas con fuerza bruta. Así. En eso consiste. Las medallas al honor al campeonato. Creo que ya me las cambiaron. ¡Las merecemos! ¡Nos las hemos ganado! Con creces. Matando a dinosaurios. Se lo que con esto de la moda de los dinosaurios. Mira, sale la película de Dragon Ball. Y está de moda Dragon Ball. Que Dragon Ball sigue de moda. Ese nunca va a pasar de moda. Lleva 30 años, 20 años de moda Dragon Ball aquí en Latinoamérica. Y todos lo están esperando. Y todos lo siguen esperando. Tal cual. Pero ahora con la película de Jurassic World, los dinosaurios están de moda. Así que, vamos con esto. Oye, se está alentando, ¿no? O sea, Dragon Ball no se me laguea, pero... Pero este jueguito sí se me laguea. No sé qué chido, ¿eh? Qué chido. Que te diré un tip, noño. Una enseñanza ñoña. Que Neo Geo, cuando salió la consola de Neo Geo, tenía muchos mejores gráficos que el Super Nintendo y que el Sega Genesis. Que salieron igual al mismo tiempo. Salió el Super Nintendo, salió el Sega Genesis y salió Neo Geo. Y el Neo Geo les partió sus armas a los demás porque tenía muchos mejores gráficos. Que los demás juegos tenían mucha mejor calidad. Vamos con el de abajo. Uh, pelas, pelas, pelas. Una información ñoña que sale de repente entre los juegos y Asansh. Ya tengo todo al máximo. Agarra la bombita, la bombocha. Eso, bombocha. Oye, no me mueto, ¿eh? Eso es mágico. Eso es mágico, no me he muerto. Agárrala. Ah, pero ya eres mágico. Uy, dejaron al mundo quemarla. Salió, pero no te mato. Salió, pero no te mato. Mira, ya casi, ya te andaban volando la cabeza. Síguele, síguele. Siguelo, sin temor a la muerte. Oye, estos mesiritos que, al tiempo en estos, ¿eh? Acuérdate que salen unos del piso. Y tienen bastante aire. Oye, salen, pero cuando los matas ya se detienen. Mira, ¿ya ves? Si te agarras rafagueándolos así, a quemar ropa, no dejes que salgan completamente. Ahí hay un monito y se lo va a comer el chambuite. Dale. Ah, no. No se lo come. Aguas, aguas, aguas. Aguas. Uy, le rozó el monito y no le pasó nada. Es igual. Es igual. Ah. ¿Qué entendió? Bueno, está bien. Llevo dos. Perdimos a uno. Son sacrificios. Lo recordaremos por siempre a ese monito que se sacrificó. Yo al de arriba y todo el de abajo. Dale, 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 dale. Bien todos. Al de arriba, al de arriba. Al de abajo, al de abajo. Bien. Bien. ¿Quién sigue? Ya estuvo, ya estuvo. ¿Quién sigue? Ah. 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 Aquí es. Es. Ese monito menso. O sea, está viendo que hay toneladas de dinosaurios atrás de él. Y checando un esqueleto de dinosaurios. Ese mono de qué. De qué privilegios goza que nosotros acá matando dinosaurios a diestra y sinistra. Y él sobrevivió ahí en la pata del. De dinosaurio. Del dinosaurio, ¿no? Yo me pregunto cómo reviven estos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son puro hueso. Yo también me preguntaba lo mismo cuando jugaba a las maquinitas. Así que mi voz de niño decía. ¿Pero cómo es que sobrevivien? Estos son puro hueso. Así. La duda de siempre. De toda la vida. Hay que ir a salvar a ese mono antes de que lo maten. ¿Te animas, Omega? Ya fui y me mató. Es que tenías que pasar por abajo. Así. Ya. Listo. Ya. Eso. Te llevaste al arqueólogito. ¿Sí se llaman arqueólogos? Sí. Se llaman paleontólogos. ¿Cómo se llaman los que estudian los huesos de los dinosaurios? ¿Paleontólogos o arqueólogos? No. Los arqueólogos son los que estudian cualquier ruinas y todo eso. Que no lo digan en los comentarios. Ah, está bien. Si ustedes saben cómo se llaman los que estudian los huesos de los dinosaurios. La verdad, no me acuerdo. Otra patronita. Me lo enseñaron en la escuela tal vez. No me acuerdo. Vamos, vamos. Ah, 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 algo. No había muerto. Y ya morí. Uh, salvé a uno. Ah, no salió. Aguas, aguas. Ah, al tiro. Al tiro. Sobrevivo. Sobrevivo. Bien. Aguas con el de arriba. Listo. Aguas con el super misil. Ah. Todo por ir por el aumento de nivel me mataba. ¿Cómo salió? Con la otra palanca. Ahora. Aguas, 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 aguas. Agarras con los huesos. Vientos, vientos, vientos. Yo te cubro. Yo te cubro. Lo, 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 lo. Bien. Tú me cuyes. Tú me cuyes. Tú me cuyes, omega. Lol. Está bien eso. Está bien eso. Ajaj. Ay, loco. Cúyeme, omega. Cúyeme. Ah, sí, personitas al lado. Ah, yo ya no tenía personitas. Bueno, te ayudo matando a estos. Yo te cubro, omega. Te cubro. Y dame esas cosas. Las necesito. Vamos por acá. Oye, tú ya estás al máximo y ahora yo no. Ja, ja. ¿Qué pasa, omega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. Warning. Warning. Something is approving. O algo así decía. Dice warning. Dale, dale, dale. ¿Viste qué clase de dinosaurio es, eh? Lo sé, saca fuego. O sea, y tiene cuatro. Deja de que saca fuego. Tiene cuatro, ojo. Dos de cada lado. O sea, de qué privilegios goza este dinosaurio. Hasta se inventaron dinosaurios para hacer este juego. ¿Te das cuenta? Dale, dale. Uy, así puso morado. Barney. Ah, es Barney. Qué razón decía que se me hacía conocido este dinosaurio. Barney. Ah, sobreviví. Oh, bien. Bien aplicado, amigo. Bien aplicado. Pero el poder se lo hubiera satinado a él. Ja, ja. Ja, ja. Aguas, aguas. Vientos. 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 Bien aplicado, amigo. Ya casi le ganamos. ¡Ah! ¡No! Ninguno de los dos tenía misil. Me lleva. Y los poderes, ¿dónde quedaron? Ahí vienen. Agárralos. Ni me traes ni me traes. Bien. ¿Ya lo matamos? Y se volvió roto. Barney. Como su corazón. Barney, ¿estás bien? Ja, ja. Ja. Y salvamos a cinco, eh. Otra vez. Sí. Uh. Vamos bien, eh. Vamos muy bien. Mira, esta cosa es muy bien. Creo que está más fácil de jugar que con la palanca y los botones grandotes de las maquinitas. Ah, no, no. Aparte de que en las maquinitas, créeme que hacías muy buen ejercicio, eh. Sí. Porque te cansabas la mano de tanto apretarle. Aquí nada más mueves el dedo cuando las maquinitas eran mover la mano casi. A ver, esas cosas. Agarra el de arriba y el levanto también. Se te va. Ya se pudo. Vientos. Vientos. A ver. Habla más duro, Omega, que no te oyes. Ja, ja. Vas para acá. Disparales con todo tu corazón. Uh. Bien. Con todo tu corazón. ¿Qué es esto? Sí. ¿De dónde sacas esas cosas, Omega? Tú sabes, la escuela. La gente que conoces en la vida. Ya no te cuentes con gente de raro. Ah, caray. ¿Me torcieron? Sí, a mí. Pero a mí no. Está bien. Con el kokoro como dice Omega. El kokoro. Nada. Agarramos la granada. Aguas. Aguas. Uh, uh. Voy por ese. Voy por ese. Oye, pero tú ya estás armando. Ah, ¿sí es cierto? Yo pensé que yo era el de la izquierda. Ah. Oye, mira, es bonus. ¿Ya viste? Sí. Bonus, bonus. Dale, Omega. Dale. Estamos en bonus. ¿Por qué estamos en bonus? ¿O esta es una misión bonus? ¿Así nada más? No creo. No me acuerdo ya. No, porque ya dejaron de aparecer los de esos. Aguas, aguas, aguas. Uy, lo bueno es que no nos dejamos que dieran toda la cuenta. Porque esos arrojan a todos los lados, pero se los matan. Vamos, aguas, aguas, aguas. Espérame, yo quiero, yo quiero. Ah, sí, agarra ese. Ja. Eh, eh, eh. Warning something is approving, sí. Se está aprovechando o algo así decía. Mira, un raro. Dale, dale, dale. Dale en la cola. Metele puros supositorios así. Sí. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ya se está muriendo en su corazón. ¿Qué clase de pterodáptico es ese? Es como un halcón. Un halcón milenario. Oye, ¿no será un Pokémon? Un sablo. No será un Pokémon y nosotros acá dándole la torta. Un sablo. Un sablo. Un sablo. Exactamente. No será un molte. Un sablo o algo así. Mira. ¿Verdad? Igual si tuviéramos una Pokémon estaría más fácil. Se aguanta. Dale, dale, dale. Pues es que ya es el jefe, ¿no? Tiene que aguantar. Ya es el jefe. Vamos a darle. Dale, dale, dale. Mientras esté ahí de espaldas. Y avienta plumotas. Ah, avienta plumotas. No. ¿Qué clase de Pokémon hace esos poderes? No manches. No. Al rato van a sacar un Pokémon que lance plumas. Ya. Creo que ya peló. También me pregunto por qué explotó. Creo que ya peló, eh. Ya. Uh, ganamos. Y nos salvamos a nadie. ¿Por qué? Porque la había cortado. Ah, qué mala. Ah, es que a lo mejor era una misión bonus. Nada más. ¿Ya ves? Ahora sí. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Uy, se cae el avión. Se cae el avión. Se cae el avión. Levántalo, levántalo. Ponte abajo veo. Creo que así no funciona. Salva a estos. Ah, no. Todavía no. Tenemos que salvar a los que queden. Bueno, entonces ahorita por lo pronto hay que protegerlos de que no se los vayan a robar. Porque estos dinosaurios son secuestradores. Trabajan para... Para los Zetas y para... Para todos esos carteles. Trabajan para la mala Santa Cruz y para todos esos. Quieren secuestrar gente. Oye, se está la guiando otra vez. No lo agarres, no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres. Espérate a que se unte. Y ya, antes de que se vaya. Bien, así. Así. No, está bien. Yo también quiero. Agarra esa bombita porque si tienes 3, yo tengo 4. ¿Sálvalos? ¿No? Está bien. Está bien. Oye, y salvamos a todos, eh. El helicóptero se fue cargadísimo. 30 de 30. Aguas. Casi me dan. A mí también. Casi me dan con sus picotes esos. Vamos. ¡Adelante, caminantes! Si, estoy pesado, eh. Pura artillería pesada, Adépsilon. Estoy pesadísimo. Estos sí son los teledirigidos. Oye, pensé que no había de los apaches, pero sí, mira. Teledirigidos. Pero, ¿cómo es que...? ¡Aaah! Mis piscines apaches, no. Bueno. Aquí. ¡Ah! ¡Ah! Mis cosas, mis cosas, mis cosas. ¿Qué? ¡Mis cosas, Omega! ¡Me dejaste en la porca miseria! Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Está bien. Entonces, ahorita déjame las que salgan, porque ya estoy pobre. ¡Y cúbreme! ¡Cúbreme! Me estoy cubriendo. ¡Estás atrás de mí! En tu corazón. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué es eso? ¿Agarro esto? ¡Híjole! ¡Huesitos! Aguas que salen huesitos, eh. ¡Ah, caray! No. Son insectos. ¡Ah! Y esta es la de los insectos. ¡Vale, vale! El punto en el que los insectos son más poderosos que los mismísimos dinosaurios. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos con los picos de aquel. ¡Ah! Bueno, vuelvo a aparecer. ¡Ay, agarre el amarillo! Bueno. Agarra todas las cosas. Vamos con este barniz. Bien, bien, bien. ¡Agarra a la personita! ¡Salvala, salvala! Yo le doy al barniz. El barniz va. Dale, hermano. Oye, ¿qué no llamamos? Dale, dale, dale. Ah, mira. Se murió muy fácil. Es que estamos empezando. ¿Sí lo matamos? ¡Aaah! ¿Dónde estoy? Ah, ya me vi. No sé. Es que en serio, ¿cómo esa cosa era amarilla? Me perdí. No me vi dónde estaba yo. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Me bajaron. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿Cómo? Ahora me lo sacaron. ¡Aaah! ¡Ay! Los insectos, mira. Los insectos son más peligrosos que los dinosaurios en este punto. ¡Uy! Morí. No puede ser. Ahora, de no morir ni una sola vez. Ahora estoy muriendo un resto. Yo también. No, bueno. A ver sus cuestiones. Es que ya aumentó la... 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 Dale a las flores esas. Las mensas. Te se echan pedos. ¡Ah! ¡Dije, Omega! No me hiciste caso. Sálvalo. No te más. ¡Aaah! ¡Salve! ¿Cuál que salve? Me salve. Me dejas de morir que es diferente. Pero me salve. Está bien. Mata a las alistas. Mata... ¡Ay! Otra piece. Es que ¿por qué tiene...? ¿Qué? ¿Ya no hay points o qué? Sí. Ah, sí. Sí. Aguas con la venta arriba. Uy, yo me agandallo estas cosas. Bien. Ya vení. Qué lástima. Me das, hombre. Qué pena. Me da que ya... Mata esa cosa. Bien. Las uvas esas que lanzan espinas... ¡Bum! Qué engordas. Oh, tienes aquí en... No. Bueno. Pues... En... En tres misiones salvamos, ¿no? Bueno, pues... Salgo. Esto es un mar de sangre, eh. Es asesino, tío. Esos insectos son más asesinos que los mismos dinosaurios. No manches. Warning. Something is... Aprovechen. Ah, aprovechen. No aprovechen. Ah, sí. Los mataron de uno. Igual que a los otros. Dale, 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 dale. Dale a la... A la avispa. A avispa, reina. A avispa. Híjole, se le infló la cola. ¿Qué pasó? ¿No? Va a explotar atrás. A ver, tiro. Se le infló la cola esta cosa. Creo que se sabe, ¿no? Creo que ya la matamos. ¡Ah! ¡Ah! Te dije. No me acordaba. Tenías toda la razón, hombre. Tú tenías toda la razón. Se sale esa cochinada. El problema es ahora dónde va a aparecer. Mira, si lo dejas apretado. Dale en la cabezota. En la cabezota, en la cabezota, omega. Dale, 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 dale. Dale, dale. Con todo, con todo, con todo. ¡Uh! ¡Uh! Así. Así, rodeala. Rodeas a la misma. ¡Lleva! Bien. Bien, bien, bien. Híjole, ya estamos en nivel uno los dos. ¿Qué pasa? De estar todos al máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que nos va a matar. Ah, pero no nos hicieron game mode, ¿verdad? No. Uy. Eso era lo que me preocupaba. Eso era lo que me preocupaba. Eso era a merced. ¿Están matando? ¡Ah! Nos están matando, omega. Ya no lo dejes. Ya no le des permiso, omega. Ja. Ya no... Están al máximo los dos y ser indestructibles. Somos nivel dos. Ahora somos nivel dos y nos matan cada cinco segundos. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Pasamos. Salvamos a... A cinco. A cinco. ¿En serio? No los cuentan si no los pusimos... Oye. Salvamos. Bueno, está bien. Lo salvamos. Mátalo. Mata a Barney. Mata a Barney. Mata a ese Barney. Desgraciado, Barney. Murió. Bien. Es que yo no me quería ir sin matarlo. Esto ya es personal. Antes era para salvar a la humanidad, pero ahora ya es personal. Ahora ya es personal. ¡No! Palito. Es que esas balas perdidas, ¿en serio? ¡Oh! No quiero que me estés. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dámelas! Vamos, vamos, vamos. Es que preferible que uno esté al máximo, mira. Preferible. Preferible que uno esté al máximo y que uno sea a nivel 1. Que los dos estemos mirando. Mira, si me hayan los apretados, salen diferente las balas. Sí, salen por todos lados. Y si vas para arriba... Sí, ya se murió la personita. ¡Ja! Y ya me morí yo también. Créeme que me importa más no morirme yo. Se mueren las personitas. Al principio sí era ético, ¿sabes? Al principio... Al principio... Al principio sí era... Si era ético eso de salvar a la gente. Pero ahorita ya no. Ya en este punto... ¡Me vale un carajo la humanidad! ¡Esto es personal! Porque me han matado tantas veces. Cuido con tus cosas, Omega. No te preocupes. No te preocupes. Yo aquí cuido tus cosas muy bien. ¡Cuidada! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿En serio? Ya se me cansó el pulgar, eh. Está bastante cansada la misión. ¡Ahí está! ¡Bastante! ¡Ah! ¡La personita! ¡Vientos! ¿A que no te importaban? ¡Vientos! ¡No! ¡No me importa la persona! ¡Me importan los puntos que te dan por salvarla! ¿Los qué? ¡Los puntos que te dan por salvarla! ¡Ah! ¡Puntos! ¡Dije puntos! ¡Dije puntos, Omega! ¡Ya me está tratando la red esa, Alex! ¿Qué te pasa, Omega? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si a mí no me duele el pecorón como a ti. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Bombita? ¿Bombita? ¿Nadie tiene bombita? ¿Tú tienes bombita? Sí. Bueno, está bien. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aj! ¡Déjale caer la puta encima! ¡Nada más allá! ¡Wow! ¡Eso era todo, Omega! ¡Ahora sí! ¡Vamos por la personita! ¡Uh! ¡Adiós, personita! ¡Lo siento mucho! ¡Perdóname! ¡Je! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Está bien, Omega! ¡Está bien, Omega! ¡Está bien, Omega! ¡Nada más! ¡Oye! ¿Ya estamos en una fábrica de qué? ¿De dinosaurios? ¡Sí! ¡Como que en esta fábrica nos hacían! ¡Mira! ¡Como que esta es la fábrica de los dinosaurios! ¡Porque mira! ¡O sea! ¿Qué más estaría haciendo una fábrica de otros de la tierra? Pues esto es un Jurassic Park, pero... ¡Pero más gacho todavía! ¡Porque aquí está! ¡Aquí sí son puros híbridos! ¡Y la fregada! ¡Hay que proteger estos monitos! ¡Proteger monitos! ¡Esa es la ley! ¡Esa es la gestión! ¡Ahí protégelos, Omega! ¿Y aquí me quedo atrás? ¡Aguas con los monitos que se están queridos! ¿En serio? ¡No, no, no! ¿Dónde no? ¡Ya baje de tu herida! ¡Bien, bien! ¡Yo protejo a los de abajo! ¡Tú proteges de los de arriba! ¡Bomba! ¡Bien! ¡Listo! ¡Me quedo con esto! ¡Bien, dos! ¡Oh! ¡Creo que esa cosa planchó a ciertos monitos! ¡Y quedó uno, pobrecito! ¡Salvamos a 23 nada más! ¡De 30! ¡Uh! ¡Vamos! ¡De cayendo, eh, Omega! ¡Oye! ¿Este se puede jugar de a cuatro? ¿No, verdad? ¿Este nada más se puede jugar de a dos? ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Ah, me morí! ¡Ah, no, me morí! ¡Jeje! ¡Bueno que hubieras muerto tú, Omega! ¡Pero me morí yo! ¡Agerro cosas! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Es un nivel 4! ¡Si! ¡Aprovechalo, Omega! ¡Estos son el jefe, ¿no? Estos son los bonos! ¡Si! ¡Mira! ¡Uno! ¡Están de todos los colores del arcoíris! ¡Mira! ¡Tutti frutti! ¡Son el arcoíris! ¡Son tutti frutti! ¡Son tutti frutti! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Eso como por qué! ¡Ya mate al azul! ¡Mata al otro, Omega! ¡Está bien! ¡No lo mates, pues! ¡Ah! ¡Me mató el verde con la espalda! ¡Eso no es de hombres! ¡Es que mataron rojo! ¡Esos dinosaurios no tienen honor! ¿Cómo nos volteamos? ¡Al tiro que van a disparar estos, eh! ¿Cómo nos volteamos aquí? ¡Uff! ¡Tienes que esperarlos a que se pongan enfrente! ¡Aguas con esas tristes burbutitas! ¡Matolas! ¡Listo! ¡Ya vienen por enfrente! ¿Y aquí es donde? ¡Bien, bien, bien! ¡Primero al amarillo! ¡Primero al amarillo! ¡Mira! ¡Ahora sí al verde! ¡Todo sobre este verde! ¡Es que si le disparamos los dos a uno, lo matamos más rápido! ¡Uy! ¡Ya me cansé! ¿Me creerás que ya se me cansé? ¡Está bastante bonito! ¡Vamos con esta batalla! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Bien! ¡Mate un Barney! ¡Vamos con esta batalla! ¡Mira! ¡Los Barneys están de moda aquí! ¡Si! ¡Esto está todo el lateral! ¡Los Barney! ¡Los Barney! ¡Los Barney! ¡Los Barney! ¡Dale! ¡Uy! ¡Pobre sí! ¡Creo que ese sí era un Pokémon! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero! ¡Creo que ese sí era un Pokémon! ¡Ah! ¡Mira! ¡Llevo uno! ¡Uh! ¡Salvé a uno! ¡Jajaja! ¡No te crees! ¡Yo te cuento bien! ¡Bueno! ¡Al menos! ¡Ya no he muerto! ¡Ya no he muerto! ¡Ya no he muerto! ¡Tengo! ¡Tengo un buen ratito que no he muerto! ¡Y eso es! ¡Eso es bueno! ¡Mira! ¡Ese le falta color! ¡Este! 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 ¡Recuerda que es prehistórico! ¡Este! ¡Este! ¡Los tiempos de la televisión en blanco y negro! ¡Está así! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! me anda del baño ya en serio que ya me anda del baño ya me quiero, ya quiero terminarlo vamos adelante oh mira sale vaporcito atrás de mi cuenta me había dado ya lo matamos en serio? tan fácil? este no era el jefe nos dijo Warly y vamos hacia arriba no, este no era el jefe ese es el jefe, si ya se me hacia raro que estuviera tan fácil jaja que es eso? ah si es cierto he hecho en alemania vamos he hecho en alemania eso como por que made in china made in china uy que sacaste? y eso como lo hiciste o que? con las bombas esas que se toman fuera y como por que desperdiciaste el poder? porque no me acordaba que ese botón era para eso jaja vamos adelante dale dale en su corazón dale tu tambien amiga adelante no te preocupes hombre no te preocupes yo voy a vengar tu muerte y no me robes las cosas yo soy nivel 1 ah pues no estuvo tan dificil ganamos que sigue? que sigue? creo que esta silla es la ultima no? si no? esta si ya deberia ser es el mismo pero no por el otro lado no si es el mismo por el mismo lado no? por arriba ah tenemos que darle por todos lados ahora si darle por todos lados a quemarropa amigo a quemarropa bien con los misilitos con los misilitos oye se esta la guiando otra vez tengo la así el camarón también ah ah y a esa cosa como se supone que le vamos a disparar? dale en el ojazo tapotillo pásate para abajo cuando te disparen omega no desperdices poderes omega que pasión seguimos adelante ah saca blamitas majonas así 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 bien me los eche a los dos te fijaste omega así son las eso es lo que te convierte en inmortal hacer hazañas que todos recuerden lástima que como ya todos se murieron nadie lo va a recordar dale primero a los tentaculos esos de arriba los tentaculos de arriba bien ahora al de abajo los dos al de abajo los dos al de abajo bien los dos al de abajo los dos al de abajo bien ayúdame con el tentaculo dale alto alto me estoy dando pero yo se movio ah bueno no me dejaste ni uno ah mira ya le rompimos el hocico literalmente literalmente le rompimos el hocico agua ay me salve por nada ay ojon ay ojon esta bien esta bueno a ver ojon a ver ojon a ver ojon ah mira ya tronamos el ojo no me digas que esa jaja esa cosa ah caray si ese era el ojo entonces el otro que era jaja el hocico y resulta que tiene otro hocico ay mira los nos escribió de pura chilifada yo ya me habia resignado a morir no me mori y los escribió y dale fumamos el otro wujuu si tenia otro hocico dicho y hecho rompele el hocico otra vez hombre sus dos hocicos dale dale rompele sus dos hocicos agua bien bien rompele sus dos hocicos bien bien ah me salve tengo otra fondita si esas cosas se hacen ah eso se abren y te quieren matar se abren y te matan como todo en este juego ah me mori se abren y te matan ay las estoy esquivando mira lo bueno es que se esta laggeando y como todo esta en cabraleta ah me cargo el payaso asi de la nada bueno poder poder asi dale eso bien este desgraciado maldito por fin se acabo esto esta ya fue la ultima esta ya fue la ultima uff pero donde quedo el payaso y kai slam 1 no se yo solamente he jugado el 2 nunca supe donde estaba el 1 pero esto se termino y en serio que estuvo bien cansado eh hey porque a mi no me dejaron poner mi nombre porque yo soy el chido jaja bueno pues hasta aqui vamos a dejar este video porque ya se termino el juego yo espero que les haya gustado si les gusto no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y siganme en las redes sociales ya se me se me acabo la voz y siganme en las redes sociales para que esten al pendiente de todo lo nuevo que se va a subir al canal ah me de que no me dejaron subir jaja nos despedimos omega chao nos despedimos y nos vemos la proxima chao